No hay nada que hacer. Arizona es el estado más racista de los Estados Unidos y lo prueba una y otra vez. Allí los jueces de inmigración ni siquiera obedecen las decisiones del gobierno federal. ¿Acaso su alegría es de no sufrir? Esa madre llora el no poder tener a su lado al padre de sus hijos, que está detenido injustamente por inmigración, oponiéndose a la orden de un juez federal que le otorgó libertad bajo fianza. No puedo entender por qué el gobierno va a querer hacer algo en contra de una persona que no tiene récord criminal, que un juez ya dijo no es un peligro de la comunidad. Su abogado está indignado porque a su defendido lo tienen detenido en condiciones deplorables y cierre de edición conversó con él telefónicamente. Esta es la segunda vez que el mismo fiscal me hace una denegación y es duro estar esperando cada día que pueda salir una esperanza para poder estar afuera. Su abogado no ha escatimado tiempo ni recursos para convencer inmigración que liberen a Ardani, ya que regresar a Guatemala sería su sentencia de muerte. Cientos de activistas continuarán con sus manifestaciones hasta lograr que el joven guatemalteco quede en libertad y se reúna con su familia. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición.